Gracias al apoyo económico generoso de la Organización Católica Advenia de Alemania, estamos haciendo la restauración de nuestro templo. Esta es la Basílica Menor San Antonio de Padua, en Manzanares, Caldas, Colombia. Estos son los materiales que se están utilizando para avanzar en la obra. Este es uno de nuestros amables obreros que está ayudando para la colaboración de la obra. Nos encontramos al interior de nuestra Basílica. Podemos observar las columnas que fueron intervenidas con estuco veneciano, de ahí su brillo característico. Así continúa el trabajo de pintura de los arcos de la zona arquitectónica de nuestro templo. Podemos observar a tres obreros en el trabajo de pintura y embellecimiento de nuestra Basílica Menor. ¡Gracias! ¡Gracias! Este es el interior de nuestro templo, en una celebración eucarística. En estos momentos observamos a uno de los obreros suministrándole materiales a uno de sus compañeros. Queridos televidentes, estamos acá en el municipio de Manzanares, somos la empresa Titan Limitada y estamos haciendo las reparaciones locativas de la Basílica Menor, en la cual estamos haciendo reparación interna y externa del templo, donde en la parte externa le estamos haciendo una hipermeabilización con productos Zika. Los productos que se pueden observar al fondo de color rojo son hipermeabilizaciones que se hacen con la finalidad de que en un término mínimo de unos 12 años el templo pueda estar totalmente sellado y cubierto sin fisuras de agua, sin filtraciones de ninguna especie de parte de la naturaleza. Entonces se están haciendo las aplicaciones Zika que se observan en la parte alta, que son todo lo que se ve con color rojo. Y la duración y garantía que se tiene de este producto es por 12 años mínimo.